Con la participación de tres atletas de OSA y con Roy Vargas Zamora como uno de los técnicos, la selección U18 de atletismo inició ayer su participación en los Juegos NACAC. La oseña Chantel García obtuvo un destacado tercer lugar en la prueba de los 400 metros con vallas. Saludos desde el estadio, acabo de terminar de competir en la prueba de 400 metros con vallas, finalicé en el tercer lugar, mejorando mi marca y compitiendo al lado de atletas muy buenas. Me siento muy satisfecha y agradecida por el trabajo. Recordemos que en estas justas también participan Angeli Cabezas y Daniel Núñez, quienes junto con Chantel forman parte de esta selección nacional que participa en el NACAC, torneo con una convocatoria de cerca de 300 atletas provenientes de países de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y todos de muy buen nivel.